¡Hola microplares! Aquí Vestas en el próximo video de Ori Hoy estamos ya en un nuevo episodio de Terrencio Juego Y para comenzar, yo estoy acá Estoy acá, por fin pude subir a donde está este Moki, por fin Dije, cuando logre llegar a esta parte, voy a grabar este video Lo logré y lo voy a subir Y nada, estamos aquí con este Moki a ver que nos dice Más y más Moki llegan a las florestas todos los días Es por esto que le pedimos ayuda a Gron Para embellecer las florestas Deberíamos hacerlo nosotros mismos, pero somos pequeños Y en lugar de hacerlo, terminaremos jugando ¿Qué parece ahora? Que asco, rata, en serio Vamos a subir para acá arriba Que posiblemente haya más cosas Igual sigamos en esta misión Porque posiblemente haya más cosas Y hay más cosas Que podemos subir hasta arriba Y arriba no hay nada No hay nada Ah, no puedo, puedo, puedo más Puedo escribir algo aquí oculto Por acá, en esta secta Lo veo, lo veo justo alrededor de este lado, de este árbol ¿Pero cómo subo a ese árbol? Es el problema, ¿cómo subo a ese árbol? Ya, pero por acá no hay nada más, ¿cierto? A ver Moki, la saco Pensaba que era una ilusión, no sé, pero... Vamos a poner acá O sea... Aquí abajo hay algo Pero acá arriba hay otra cosa más No sé si yo hago esto No, a ver... No sé si yo hago esto aquí, a ver... Pesco acá Me elevo, no sé si yo Aquí abajo hay algo, aquí abajo, aquí abajo hay algo No sé si yo nada Bueno, aquí por abajo hay algo, pero había agua También acá... Ah, por cierto, también... Había... Fui a otros lugares que no podía subir Lugares que estaban como gris Por ejemplo esta parte de acá, creo que estaba gris Y logré pasarla Y logré hacerla Así como ya tengo más liberados los lugares que ya... Que yo podía como acceder Por ejemplo acá también no porque hay agua Acá tampoco 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 hay agua Tampoco hay agua Tampoco hay agua Me falta algo así como para avanzar ¿Qué más? Arriba, abajo... Tampoco hay agua Aquí Y aquí Y seguiría por acá Yo estaba pensando hacer esta parte de arriba A ver qué hay de bueno Así que vamos para allá Vamos para allá A ver qué nos dice este A ver qué nos dice Crack Tengo uno solo que puedo hacer Despejar la entrada a cuevas Ojo Son 6 Y Toque de gole Los monkey tienen razón Construir es solo la mitad del trabajo Nada está completo Ni uno Ni uno Toque Negativos Finales Se me faltan 12 22 22 22 Oh 22 Dime 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 Quuedo yo, que no lo alcanzo Uh 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 Cerca cerca Me limAAAAAAAA Era más adelante R better Por la rama No, espera. 1, 2, para arriba y sube No, no le empare, le empare Para arriba, sube 1, 2, para arriba No 1, 2, va arriba No te creo que no voy a utilizar ese lugar No te creo De eso por la parte Ya no importa, sigamos nomás No voy a perder tiempo en ese lugar Bueno, tenemos 2.000 Pose triple salto Nooo, pose triple salto Triple salto Salta 2 veces en el aire antes de aterrizar Mejoras... Ah bueno, mejoras no es para tanto No lo dedico mucho, esto es... Desde mayor distancia, eso no tiene tanta importancia Pero esto si Por cierto, tengo más pase horas Por cierto, tengo más pase horas Efectivamente, tengo uno más Con que lo uso, con que lo uso Espina Enrique daño a golpe de golpe Recibido contra los enemigos Dispega Es el arco de los discapuchos Obtene oro de vida Obtene enemigos Sondrán más oro de vidas Eh... No me tengo muchas cosas Tiene un gasto de vida No No, no Voy a usar este momento Voy a usar este momento Pues necesito los 2.000 Necesito esos 2.000 Necesito esos 2.000 Necesito esos 2.000 Y creo que acá los consigo Bueno, si nos atacan primero Pero, hijo de... Soy puro madre 2.200 Estamos en 2.200 No, no No, 2.000 Para. El 2000... El 120. El 120, perdón. Lo vas a ir. Me creo que hablo de 122, ¿es esto? ¿O no? ¡Humiedad! 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 ¡No me lo quito! ¿Será hijo de...? ¡Humiedad! ¿Será hijo de...hijo de grandísima? Vamos acá. Y tengo que ir para arriba, ¿cierto? Para arriba, justamente para arriba. Para llegar hasta acá. Lo que no es. Esa es la que está en la peste de arábia. Oye, hay que ir a la peste de arábia, chiquita. No, lo que hace ya. Me he echado un tope en una Afuera Por favor, ándate Me venía aburrido Voy a atacar Para arriba Me sabía que fui para arriba y no me servía Tengo que ir para acá Para acá tengo que ir Y ahora Y ahora tengo que ir para arriba Ya estoy para arriba Por acá ¿Dónde no lleva? ¿Dónde no lleva? ¿Dónde no lleva? ¿Dónde no lleva? ¿A otro lugar? ¿Cierto? ¿Dónde está? Ah no, no lleva acá No lleva acá Entonces hay otro que tengo que Es otro que tengo que activar Entonces, aquí hay otro lugar Lo activo Lo activo Y esto no lleva El pájaro que tengo por ahí Te voy a hacer toda la cosa Y este Le hago este Este es un lugar Para deambular Estas ruedas Me revuelven Estas ruedas me revuelven El interior No estaría aquí En absoluto Si no hubiera perdido la brújula Es que podría encontrarla Ya vamos No puedo equivocarnos ¿Dónde me manda? Deja a ese lugar Un brújula perdida Deja a por ese lugar Deja a por ese lugar Si yo entro acá Dime que manda Aquí yo quiero ir Por favor No Me manda acá Entonces el último El de arriba es ese Ese es el último de arriba El que necesito yo ¿Cómo llega el de arriba? No sé ¿Cómo llega el de arriba? No sé Recuesto Esto No tengo energía ¿Sabes qué voy a hacer esto? Mientras ¿Dónde está esa obra? ¿Dónde está esa obra? ¿Dónde está esa obra? Te olvida por eso ¿Dónde está? ¿Dónde está esa obra? Por acá es esto, efectivamente Ya, tengo que ir para arriba Y tengo que ir a ese Pero aquí puedo avanzar dando vuelta Pero aquí no hay nada Si me da Ui, ojo Kacimida Oi Ahora lo quieren Y algo que estén Me agarré, me agarré, hambúrguín, en serio Quierro todo el proceso, bien, lo puedo todo Efectivamente, he quitado todo el proceso No quiero entrar para adentro Salte No quiero entrar, en serio, no quiero entrar Quiero llegar a ese lugar Quiero llegar a ese lugar Toma Oye, como es eso? Sería inútil? Sería inútil? ¿Sería inútil? Me voy para abajo Esa abejita me quiere... Me quiere joder la pelotita Me la jodió No quiero respirar, quiero respirar, quiero respirar, en serio No me dejé acá, por favor, que voy para arriba como chucha, solo para arriba Mebart No quiero , lo estoy haciendo A la izquierda O la izquierda Por la izquierda Tengo que ir por la izquierda Voy a la izquierda La tengo escudidísima ¡Uy! ¡Aganza justo! Esto Este no me sirve mucho, a ver A ver, no me sirve mucho No, no me sirve mucho Vamos a volver No, no me sirve mucho No me sirve mucho No me sirve mucho Esta es la estrategia, esta es la estrategia ¿No se ocurre en la cabeza? Ya, hagamos esa visión nomás Hagamos esa visión nomás, la brújula Vamos para allá No hay otro lado delante, mejor No dando Tanta obsesión por un lugar No hay otro lado La plural es más difícil de lo que pensé Especialmente si hay algo grande para mi Oh Eso que ya es Es una gran moral Me voy a quedar, gracias Toma, puedes quedarte con mi vieja bolsa de hierba Ya es vieja, pero a la hierba está freca Gracias ¿Ves? Puedes ahí encontrar este nuevo objeto de misión Un aroma ácido De repente Desprende en esta bolsa pequeña Mano, mano Tengo que volver, me voy a llevar a la costa A ver Moki, ahí tenia una bolsa de hierba Con otra alguien que puede sacar Esta hierba Tengo 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 Por abajo Si, joder Me asustaste Puedo avanzar derecho, a ver si puedo avanzar derecho Efectivamente Que hermoso eso Esa rueda ahí Uy, para la izquierda No, no, no No, 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 no ¿Debajo? Oh, oh No, no Afuera 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 Toma No Por favor El mono Vaya lento que este viejo molino Pero no hay tiempo para devorarse Debemos seguir en camino Tengo conocimiento que adquirir Y tu, un molino que despegar Una miga Por encontrar O eso lo escuché Buena suerte No hay tiempo Para perder No hay tiempo Que Perder La hierba Mi tinca Mi tinca Es pata Es padilla La que está acá Es paloso La hierba es paloso Me huele Me huele, me huele от mouth Me huele Me huele Ojo, según se brain cosa éste Me huele от mouth Como tiemble cuando Ah, no paro Paro, paro, paro Ojo, y este hermoso lugar Ah, este no para Ya, 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 ya Sube Este me gusta que me da un manto que... Ojo, que... Vamos ¿Qué? ¿Qué está pasando? Está loquísimo este lugar ¿Vale? Uno no para Que ansiedad Que ansiedad Como me salvé Uy Papá, ¿qué sirve entonces esto? ¿No qué hice yo? Ah, hay algo arriba Hay algo arriba Hay algo arriba Algo fuera Por acá No me voy a acantar Esto por acá No me deja, no me deja No, no te matí, no te matí, no te matí ¡Aaah! Un inútil Un inútil Perdón, perdón, perdón ¿Qué? ¿A ver si te da una raya? ¿De la raya que te conté ahí bien? ¿También, perdón? Y tiene que mirarme encima de que poco había ¿Cuánto le dio? 27 No, no, no me preocupo de cuánto le dio No, no, no te acerque el arco No te acerques No te acerques Epa Un inútil Cueco Más oto Más oto ¡Epa! Ah, es que puedo verla. Ah, que loquísimo. A ver, ¿cuál es...? Ah, ¿dónde estoy hecho ahora? La emborré. No puedo verlo más. Pensé antes creo que la emborré. No puedo verlo más. No puedo verlo más. No puedo verlo más. Si se no te clicán, por ahí. Mila. Voy para arriba Ah, no puedo avanzar hacia arriba O sea, la embarré No, sinceramente creo que la embarré Pero como lo hago Como avanzo Y mato Ah, aquí no va Ah, la planca está ahí Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya tengo otro lado y ya lo paso O cuánto se mora en sacar En salirse sangre Pero Ya, vamos, pum Vamos Vamos No estábamos Era la blanca Ya, ya, ya Ya, ya Y ahora Efectivamente, también vengo a abrirte ese lugar Ya, ya Ya, ya No puedo avanzar por acá Ya, ya Ya, ya Ya, ya Y efectivamente, podría avanzar por acá No puedo avanzar por acá No voy a abrir para mí por favor Y ya, ya Este personaje Invisibilidad Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Toma, toma 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 Oh ¿Qué te gusta? Un golpe Vamos Seguro pegado ¿O no? Puedo avanzar el de arriba Puedo avanzar el de arriba Seguro el de arriba Vamos La rúcula No voy a olvidar la rúcula Y luego No Ahora acá vamos a avanzar La rúcula está ahí Decesa Aguja de hierro Aguja de hierro Encontrate el nuevo objeto Al ponerla en agua Apunta Apunta siempre al norte El siguiente para encontrar el camino No No Voy a volver Voy a volver al tiro Voy a volver al tiro Voy a volver al tiro Ah Buenísima Misión completa Y ahora Y ahora Puedo avanzar acá Efectivamente este me lleva Al lugar El que quiero ir yo El que quiero ir yo Al de arriba Al lugar que yo quiero ir Así que chiquillos Yo no voy a dejarlo atacar Voy a llegar hasta allá Ahora mismo Pasó un poco la verdad Pero Vamos a seguir Pero Por fin tenemos Lo que queremos nosotros Vamos a seguir A ver Así que lo voy a volver Lo de arriba Lo de arriba Lo de abajo Toma Toma Y Toma Muerto Malísimo Eres Vamos Por favor Que sea esto Por favor Que sea esto Voy a guardarlo ahí, voy a guardarlo ahí arriba, por favor Dime que es, efectivamente es usted En algún tiempo el manantial albergó una gran biblioteca ORI El conocimiento fluye como agua por sus muros, ahora mucho de lo que alguna vez fue se perdió y el agua se quita Todo va a volver a un tema, bueno, no quiero hablar conmigo, pero no, pero no, quiero guardarlo Quiero guardar esta partida para el siguiente episodio, así que guardo la partida, así que terminamos acá Vamos a terminar al lado del mono, así que vamos a dejar hasta acá este episodio del video chiquillos Espero que haya disfrutado, espero que elijan mirar, like, comentar, suscribirse y activar la completa opción de las notificaciones Y nos vemos en un próximo episodio de ORI Hasta la próxima, chao chao